Tengo una hija que está delicada y cirros hepática acá en el Hospital Belén. Ahorita necesito una ayuda económica para comprar alumina humana al 20%, que francamente acá el hospital no puede apoyarme, y eso tengo que comprarlo en la farmacia, entonces necesito apoyo a gente generosa que en verdad me puedan apoyar económicamente. Sí, me pueden comunicar o llamar al 92-66-97-318. Ahorita mi hija lo que dicen los médicos, bueno, ahora acá en el hospital no pueden hacer nada, solamente un tratamiento normal, pero con su hija no se puede hacer nada, tiene que ser un trasplante de hígado, de órgano, o yo mismo hacer un injerto, o alguien donar un pedazo de hígado y trasplantarle mientras consigan un donante, pero eso tiene que ser en Lima, tengo que viajar a Lima y allá hacer lo que sea, para que se puedan hacer esos trasplantes, ese tratamiento.